Durante varios meses internos del patio 1 y 2 participaron del torneo de banquitas organizado por Pasión por el Deporte y el Imped. Me pareció un torneo espectacular, fue algo que ayudó mucho a que el ambiente en los patios mejorara, la convivencia durante los días de campeonato fue muy buena. La final la jugaron los equipos de Troyanos y Platanitos Real Madrid ganando el primero. La verdad me siento contento también de haber quedado en el segundo puesto porque gané algo y también mis amigos que ganaron el trofeo, también les doy un aplauso a ellos también porque ellos se lo merecen el triunfo. Los internos recibieron de parte de la organización uniformes, balones, las banquitas, entre otros. El ganador se llevó indumentaria más trofeo. Una gran participación por parte de las personas privadas de la libertad, se cambió en estos dos meses el estrés que de pronto ellos manejan en la parte interna, se cambió la mentalidad de pensamiento. Tanto así que nosotros pudimos lograr esa campaña de entrega masiva de armas en los dos patios. El cuadro de honor quedó de la siguiente manera, Troyanos campeón, Platanitos Real Madrid segundo, tercero Coquitos, goleador Manuel Cuevas y juego limpio, indestructibles. A los organizadores pues también me siento contento de ellos de que hayan participado en esto y nos hayan apoyado a todos nosotros, a toda esa técnica que vino, álbitros, todo, gracias por todo porque la pasamos súper bien y esto se acabó, fue contento y no hubo problema ni nada. Los partidos de esta copa se jugaron tanto en el patio uno como en el dos del establecimiento carcelario.